¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, estamos empezando con reacciones de este día y vamos con Nati Natacha, Noches en Miami. Vamos a darle. Ok, empezó lenta. Ajá, empezó como tranqui. ¿Crees que va a seguir así? Nah, ahorita va a romper, ahorita va a romper. Ahí. Su voz. Pero escuché su voz, me encanta como suena. Sí, también suena distinto. No debí extrañarte en este momento. Lo digo aunque me mate el arrepentimiento. ¿Qué? Aquí va a romper. Ahí viene. Aquí va a romperse todo. Pero a ver cómo rompe. Pero no sé qué esperar. ¿Qué tipo de boom? O sea. Ok. Así como tranqui, ¿sabes? Sigue chill, sigue chill. Como Noches de Miami, acá. Sí, sí. Bien. Yo sé que no debo, pero cuando bebo, miro las fotografías. De esa noche que lo hicimos en Miami, te extraño toda. Esa parte. Ajá. O sea, que se avienta esa parte como cantadita. Me gusta, me gusta esa parte. Ok, cuando canta como más bajo, me gusta. Ah, como suena cuando canta bajo. Sí, sí, sí. Y cambio ya como más rapidito. Sí, ya cambió. Pa' borrarme la memoria. Hasta justo antes de conocerte. Me prometí no llamarte otra vez. Cante todas las palabras en inglés. Baby, pa' olvidarme de ti. Pero después me arrepentí. No debí mezclar al... Fíjate, sí, fue con... No debí mezclar. Me gusta, me gusta como suena. Y fue con un cambiecita ahí. Bien, esos cambiecitos. Con lo que siento. No debí extrañarte en este momento. Lo digo aunque me maten el arrepentimiento. Antes, no había visto la referencia en la imagen del cabello verde. No, no lo había visto. No lo había visto. O sea, había visto el retrovisor y como había visto el cabello verde en sí, no lo había visto. Yo sí lo había visto. Yeah, esa noche que lo hicimos en Miami, le extraño todavía. Yeah, yo sé que no debo, pero cuando bebo... Ok, yo sí voy a esperar un video. Tú sí hagas, o sea, sí, un videíto. Sí, yo digo que sí. Según yo iba a ver video, pero es puro audio al parecer. De esa noche que lo hicimos en Miami, te extraño todavía. Quiero verte de nuevo, yo sé que no debo. Ok. Está muy fácil de aprenderse la canción. Está fácil, tiene la tonadita muy buena. Está pegajosa. Está pegajosa. Está buena, está buena. Está bien. Ese... O sea... Muy bien, ¿eh? ¿Qué es eso? Me tiene la canción también. El paparapap... Hubiera estado bien también. Ok. Opa. Ahí está. Acabó. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Algo diferente a lo que estamos acostumbrados a oír de ellas. Sí, es algo diferente. Pero me encantó. O sea, es diferente a lo último que fue de Felicitos. Ah, sí. Felicitos. Sí, y en general sus últimas canciones. Creo que sí es algo muy diferente. De Ram, pam, 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 pam. Exactamente. O sea, es totalmente diferente. Pero me gustó mucho. Estuvo buena. Me gustó. Fue una canción como Tranqui, chill, para disfrutarla así. Pero me gustó. ¿Sale cómo? ¿Sale cómo? Justo como la referencia de la foto que sale aquí. Exacto. Me gustó. Muy buena. Me gusta mucho su voz. Soy muy fan de su voz. Sí, sí. Y me gusta lo que hizo esta vez. Nati y Natasha es de mis favoritos, la verdad. Es mi consentía también. Exacto. Nada. Nada. Eso es todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, irnos a seguir en nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más reacciones porque el día apenas inicia. Nos vemos. ¡Dios!